¡Hola, hola! Bienvenido a tu nuevo cuerpo. Bien. No quiero que te agotes, Jake. Ahora junta el pulgar y los dedos. Pulgar y dedos. No hay problema. Excelente, puedo ver que no lo has olvidado. Listo. Si quieres sentarte, adelante. Tómalo con calma, Jake. No tiene ataxia troncal, es bueno. ¿Sientes náuseas o mareo? Bien, eso es. Muy bien, Jake. Buen control motriz. Bien, Jake, excelente. ¿Sientes hormigueo o algún dolor? Muy bien, Jake. Tranquilo, tranquilo. No, no, no. No tan rápido. Cuidado, no te precipites. Aún tenemos que hacer varias pruebas de reflejos, así que tranquilo. No. Espera. Jake, Jake, escúchame. Jake, necesito que te sientes. Con atención, Jake. Está bajo control. Jake, por favor, tienes que sentarte. Jake. Ya. Tienen que obligarlo a sentarse ahora. Escúchame. Tienes que sentarte. Necesitas tiempo para adaptarte al... Jake, Jake, cuidado. Jake. Cédalo. Cédalo. Mil miligramos de su quitocam. Ya. Oigan, oigan. Uf. Con cuidado. Vamos, descaso. Jake. Jake, escúchame. Por favor. No estás acostumbrado a ese cuerpo. Este puesto es peligroso. Es excelente. Jake, cálmate. ¿Te van a sedar? Jake, escúchame. No, no, no. Quítenme todo esto. No, no, no. Rápido. Vayan por él. Por favor, no, válgate aquí. Por favor, no dejas de ir. No soy muy buena defendiendo. Hola. Hola. Tranquilo, yo voy. Regresa. Jake, tienes que volver. Jake, Jake. Ven aquí. Hola. Cuidado. Lo siento. Jake, ¿todo bien no puedes correr? Lo siento. ¡El reflejo! ¡El reflejo! Oye, soldado. ¿Qué? ¿Greese? ¿A quién esperabas, Contor? ¡Atrapa! Buenos reflejos, soldado. ¡Ah! ¡Ah...! ¡Ah! ¡Ah!